Yo nunca ofrecí ilusiones y riquezas Por doír O que nunca sentirí el frío, calor intenso aquí Solo di mi promesa Perdido nunca estarás Y recuerda que pronto en mi hogar estarás Oh, yo nunca dije que en la noche miedo no habrá Tampoco las tristezas ni dolor tú sentirás Pero prometí que contigo siempre estaré Si apenado estás tendrás esperanza Recuerda mis promesas cuando estás solo aquí Mi gracia es suficiente En medio de tus luchas Mi amor es suficiente Aférrate a Él Él es la promesa Promesa cierta Contigo estaré Yo nunca dije que amigos no te fallarán Boca el mundo alrededor Dublado siempre estés Siempre en nombra estás Mi luz tú podrás sentir Si confuso estás Guía y norte seré Yo nunca dije espinas Si la muerte no verás Tampoco dije que no pasarías el Jordán Pero en pena y aflicción contigo siempre estaré No hay tormentas que no pueda pacificar Recuerda la promesa que un día volveré Y entonces ese día en la cara te veré Con voces celestiales Feliz entonarás Es la promesa Promesas ciertas Un canto de mí Yo no diré Yo no diré Yo no diré Oh, 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 oh Si sientes que en la vida Es difícil transitar En este mundo oscuro Brilla deja mi luz No hay problema entonces Que no puedas resolver Es la promesa Promesa cierta Promesa cierta Y me detendré Oh, oh, oh Es la promesa Promesa cierta No hay duda en mí 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 Continúa en mi Tarde en mí No hay duda en mí Es la promesa Gracias.